¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Les traigo un nuevo video para este canal y en esta ocasión les quise traer el Texture Pack de Empesta, el cual estuve trabajando durante bastantes días y de verdad que ya quería poder sacar este Texture Pack aquí en el canal. Y es que sí amigos, estuve trabajando muchísimos días en esto y la verdad es que ya me estuve atrasando tanto que de verdad ya quiero sacarlo y pues ya aquí lo tenemos aquí el día de hoy amigos. Así que vamos a disfrutar aquí del Texture Pack de Empesta, actualización para Geometry Dash 2.204 y para 2.2 porque como muchos sabemos todavía no está disponible para Android la versión 2.204 pero ya saben que aquí en el canal les estaremos notificando de cuando esta versión ya esté disponible y desde luego que también actualizamos los Texture Packs para la 2.204 en Android. Y bueno amigos, este Texture Pack lo pueden descargar completamente gratis en la descripción y en la página web de Texture Pack, ya saben SolubreTexturePacks.com, allí podrán descargarlo tanto para calidad high como para calidad medium además de Android. Así que bueno amigos, ahí tienen el Texture Pack disponible en la descripción para que ustedes lo puedan allí tener y puedan disfrutar de este Texture Pack de Empesta. Y bueno vamos ahora sí a comenzar con la review amigos, tenemos aquí pues luego los botones que tenía en ese momento pues el Texture Pack de Empesta y que hemos actualizado aquí en el video del día de hoy. Así que bueno ya tenemos todo esto, ustedes ya muchos sabrán acerca de este Texture Pack, cómo lo mantiene todo esto los diseños y demás. Es algo antiguo eso sí, pero decidí cambiar varios diseños que les estaré hablando aquí el día de hoy porque en ese tiempo yo tenía otro estilo y considero que fui mejorando conforme al tiempo. Así que como por ejemplo podrán ver que la nueva fuente de letra está como que más alineada, ya no está tan chueca como lo era en la versión anterior. Es que básicamente en la versión anterior yo ponía la fuente de letra una por una en el PNG de la fuente. Pero a día de hoy ya tengo un método para poder alinear las fuentes mucho mejor y con un programa, con un software que me ayuda a esto. Así que aquí lo tenemos amigos, como pueden ver la nueva fuente de letra, subir y bajar volumen. También la barra ya no está bugueada porque antes tenía un bug de que como que se troceaba. Entonces pues ahí está. Tenemos ahora aquí el perfil amigos y como pueden ver yo ya tengo los íconos de Empesta que también los tenemos aquí actualizados. Y que me costó bastante traerlos aquí al canal porque tuve que modificar bastante porque también para crear medio estaban como bugueados. Así que tuve que ahí tardar un poquito. Así que aquí lo tenemos amigos, los tres nuevos íconos de Empesta como podemos ver. Igualmente aquí pues este, la nueva barra, todo esto. Tres nuevos íconos. Vamos ahora a las naves donde tenemos cuatro nuevas que serán estas de aquí. Bueno esta es la original pero pues está aquí colocada por si alguno quiere pues tener la nava original y no quiere las demás. Tenemos la nave de Empesta, la principal, la que hizo también Emika. Entonces quiero dejarles aquí los créditos chicos porque los créditos para estos íconos son para tres chicos en específico. Que aquí les estaré poniendo en pantalla sus nombres que según recuerdo de Mika, Spectra y el otro no me acuerdo muy bien. Pero en la caja de la descripción les estaré dejando los nombres para que ustedes puedan ir a apoyarlos. Ya que estos fueron los chicos que me apoyaron en su momento con los que yo colaboré para hacer este texture pack de Empesta. Yo me encargué del menú y los íconos se encargaron. Ellos ya saben que no soy bueno haciendo íconos. Así que siempre nos toca colaborar con algunas otras personas de la comunidad que nos apoyan y que les agradezco. Así que muchas gracias a esos chicos y pues aquí les traigo ya la actualización de este texture pack. Ahora vamos con el Laval que sería esta. Tenemos aquí el UFO que serían pues estos tres de acá. Tenemos estos tres de acá abajo. Y del Wave tenemos dos Waves también nuevos. Desde luego que con su Glow por si alguien lo quiere usar. Ya que aunque sabemos que Empesta no utiliza Glow. Pero aquí ya tenemos el Glow actualizado y también los íconos. Tenemos también las dos nuevas arañas. Bueno que en realidad es la original y la araña que hizo Spectra. Y tenemos aquí las tres también. Bueno no sé si la hizo Spectra o quien la hizo. Pero alguno de los chicos fue quien la hizo. Y obviamente de SwingCopter pues no tenemos nada. Porque pues texture pack de íconos para el SwingCopter y para el Jetpack pues no hay para Empesta. Pero pues esto es lo que hay. Así que aquí tenemos estos íconos chicos. Yo me voy a dejar pues los oficiales de él. Así que pues aquí tenemos como pueden ver ya los íconos con el color seleccionado. Yo pensé que había equivocado de verde. Pero no creo que si es el verde que utiliza. Es un poquito clarito. Así que vamos a salir de aquí. Tenemos luego el menú actualizado ya con el versus, el evento, el de map. Las listas, los paths. Así que aquí está todo esto. Igualmente en el texto de Gauntlets me faltaba en la parte de arriba también la fuente de letra también actualizada. Porque el texture pack anterior no tenía. Igualmente pues como pueden ver si yo me voy a buscar a un nivel. Aquí tenemos igualmente todo esto. Botones actualizados como este de las listas. Vamos ahora a niveles factured a los últimos. Y por ejemplo si nos metemos a este como podemos ver. Pues la suente de letra ya está actualizada como les mencioné. Está más alineada. No se ve ya chueca como le era antes. La verdad es que antes yo no tenía un método para esto. Pero pues cuando descubrí este software pues ya lo puedo implementar. Y como pueden ver ahí hay una nueva barra de progreso. Que ahorita iremos a un nivel para que ustedes puedan verla mucho mejor. Vamos a darle like a este nivel. Y igualmente esta parte, este botón que ven aquí que se está bajando. Este botón también la utilicé porque antes no estaba igualmente así. Así que vamos a buscar un nivel amigos para poder jugarlo. Ya ustedes lo podrán descargarse este texture pack. Y podrán ahora sí que ir viendo las demás etapas que hay aquí de los diseños y todo esto. Pero pues bueno voy a buscar un nivel chicos para que lo podamos jugar. Quisiera poner a prueba Emerald Realm con este texture pack. Y aparte con probando mi nueva PC. Porque en serio que bueno ya les había yo notificado en el video anterior que ya tengo nueva PC. Así que los videos se vienen con más calidad amigos. Así que pues nada vamos a probar Emerald Realm. Y como pueden ver aquí tenemos la nueva barra de progreso. Aquí se puede ver el verde y el azul. Igualmente en la información aquí tenemos nuevo texto y todo esto demás. Así que vamos a darle play amigos. Y en lo que carga pues igualmente esto es como que un centro de discusión que yo tengo. Y es que básicamente algunos botones no son completamente circulares. Y como pudieron ver ahí en la carga pues a veces no coinciden. Pero pues es lo que hay. Aquí tenemos los botones, todo esto demás. El modo práctica igualmente tenemos aquí como pueden ver la gema. Así que por eso no se preocupen. Así que vamos a intentar probar este nivel amigos. Y pues vamos a darle. Y bueno amigos vamos a probar los iconos. Ahora mismo pues están viendo que ya tengo los iconos de Empesta. Pero quise ponerlo así que como sin la barra de progreso. Y así para que se pueda ver el nivel completo. Y la verdad es que es una verdadera joya este nivel. No saben cuánto tiempo estuve queriendo probar este nivel sin lag y con todo Full HD. Y la verdad es que se siente bastante genial con el nuevo PC. Pues estar probando estos niveles. Y que ya les puede traer niveles de más calidad y a Full 60 FPS sin que se me lague. Pero pues bueno ahí tenemos los iconos amigos. Como pueden ver pues ahí les estoy probando el icono. Que es el de Empesta. Creo que tengo más o menos el set oficial que tenía en la 2.11. Así que pues aquí está. Igualmente vamos a estar probando los nuevos iconos y demás. Porque pues bueno nuevos pues no tanto ¿no? Porque ya son de hace años. Pero sí que serían nuevos para esta actualización 2.2. Así que pues yo los quise colocar ahora sí que bien allí los iconos. Porque en el medium creo que están un poquito buggeados. Así que decidí programarlos desde cero. Así que pues bueno aquí los traigo aquí para todos ustedes. Así que espero que lo puedan disfrutar. Ahí tenemos al robot. Este nivel tiene todos los iconos. Excepto el Swingcopter obviamente. Porque no es de la 2.2. Y aparte cuesta bastante conseguir texture packs de la 2.2. Pero pues bueno amigos. La historia de cómo hice el texture pack de Empesta. Pues primero es que yo había hecho el texture pack de Empesta. Pero lo hice más que por mí ¿sabes? O sea nadie me lo había pedido. Yo lo hice porque me gustaban bastante los videos de él. Y decidí bueno le voy a hacer un texture pack a ver qué sale. Pero antes de eso yo había hecho un texture pack de Technical. Y el texture pack de Technical pues funcionó bastante. Creo que fue el de los 75.000 suscriptores de Technical. Y ya después de eso fue que contacté con Technical. Y le dije oye ¿podrías pasar el texture pack a Empesta? Porque yo no tenía su contacto. Y Technical me hizo el favor de contactar a Empesta. Y de pasarle el texture pack. Y ya fue que un día entré yo en un directo de Empesta. Y vi que ya lo tenía el texture pack instalado. Dije oh my god no puede ser que llegue a tanto que en serio un youtuber grande como lo es él. Puede utilizar mi texture pack. Y de verdad que me emocioné bastante en ese directo. Cuando yo vi que él tenía el texture pack. Así que nada le quiero agradecer a Technical por ayudarme a contactar con Empesta. Y posteriormente pues ya Technical me pidió. Así que le hiciera su texture pack para después. Ya creo que no sé si era para los 100k o no me acuerdo muy bien. Pero sí después reformamos su texture pack y le hicimos uno distinto. Pero pues bueno amigos ya estamos llegando aquí al final del nivel. Así que pues nada vamos a intentar pasárnoslo. Pues la parte de Kuluk está bastante genial. En serio que por la parte de Kuluk ya vale la pena muchísimo. Llegar a completarse este nivel. Y ya es como la sexta vez que me lo paso. Porque llegar a esa parte en serio es bastante emocionante. Pero pues bueno amigos a ver que se nos deparará en el futuro. Y pues espero que este texture pack lo pueda llegar a ver en Empesta. Entonces pues nada vamos a completar el nivel amigos. Y la parte de Kuluk en serio es una maravilla. Es una maravilla poder jugar esto durante mucho tiempo. Ojalá este nivel de calidad pues se mantengan los niveles de 2.2. Y pues bueno completamos el nivel amigos. Y pues nada ya GG. Pues GG completamos el nivel. Ya estamos en la pantalla en la screen final. Así que nada solamente nos queda ver como que la ventana. Como quedó al final. Porque pues si yo modificé bastante este texture pack un poco. Para que el diseño ya quedara conforme a la 2.2. Pero pues bueno ya nivel completado chicos. Así que espero que les haya gustado la review de estos iconos. Que en serio son bastante generales. Así que les recomiendo que lo utilicen. Y igualmente si alguien lo quiere utilizar para un mix o algo. Pues no hay ningún problema. Desde luego que son iconos pues para la comunidad y así. Así que solamente con que den créditos a los creadores originales. Pues ya está. Y bueno GG amigos nivel completado. Y allí tenemos el GG. Y con la frase de Empesta para el final. Y pues bueno vamos a salir a este nivel amigos. Y vamos a seguir con la review de este texture pack. Que la verdad está genial. Y bueno amigos ese fue el nivel. Igualmente pues como pueden ver. Pues aquí ya están todos los botones actualizados y demás. Así que vamos a irnos por último al apartado de modo creador. Voy a hacer un nuevo nivel igualmente. Y pues bueno lo voy a crear aquí. Como pueden ver pues todo el menú está diseñado bien. Y antes aquí había un easter egg amigos. Y es que básicamente estos dos botones estaban volteados. Yo no me había dado cuenta en su momento. Pero pues ya los actualicé. Supongo que alguno que sea veterano del canal. O quizá también de Empesta se habrá dado cuenta. Que si ve su modo creador de antes en la 2.11. Pues está invertido estos dos botones. Así que ya está arreglado igualmente. Si lo vamos aquí hasta el botón del Music Library. Y pues demás ustedes ya lo podrán analizar y descargarse este texture pack. Salimos de eso amigos. Y pues ahora vamos a verificar una última cosa chicos. Que es un botón que igualmente añadí. Que es por ejemplo si te vas al nivel de modo plataforma. Nos vamos a ir ahora así que a este por ejemplo. Y como pueden ver aquí igualmente está el botón para el. Bueno para el modo plataforma creo que es para regresarte de checkpoint ¿no? Entonces por ejemplo si le damos aquí al modo práctica. Pues igualmente aquí lo podremos ver este las nuevas gemas. Y también pues el botón de para quitar la práctica. Y para pues bueno para regresar al inicio creo que es entonces. No sé si los dos botones tengan la misma función. Pero pues ahí está ya el botón actualizado para para esto. Así que pues bueno yo creo que esto ya sería parte de pues final del texture pack. Así que pues ya ustedes si les lo quieren descargar. Pues ya saben que está todo actualizado igualmente las barras todo esto demás. Así que pues bueno yo creo que. Pues sería cuestión de ustedes si se lo quieren descargar. Y ya podrán ir ahora sí que a ver todos los demás pues aspectos que hay en el texture pack. Ah muy cierto si me voy al scores. También la parte de esta barra de arriba también está actualizada. Así que igualmente antes como que tenía medio bugueado este apartado del trazo en la derecha. Así que pues bueno de lo demás yo creo que ya está bien. Porque pues está como antes entonces. Pues bueno amigos esto ha sido todo por el texture pack del día de hoy. Espero que les haya gustado bastante. Ya saben que si les gustó pueden irse a descargárselo completamente gratis en la caja de la descripción. En mi página web de texture packs tienen dos opciones. Para descargárselo para Geometry Dash 2.2, para Geometry Dash 2.204 y para Android. Así que pues bueno amigos ahí ya lo tienen. Aquí en pantalla estarán viendo igualmente las opciones que hay. Para que ustedes lo puedan ir a descargar completamente gratis. En lo que esperamos la actualización para Android. Así que pues bueno ya cuando llegue la actualización de Android. Pues me tocará actualizar bastantes texture packs. Porque es cierto que ya tengo bastantes creo que como unos 7, 8 o algo así. Pero pues bueno amigos espero que les haya gustado. Y espero que en algún futuro poder llegar a algún acuerdo con Empesta. Para quizá actualizar un texture pack. Que sea uno completamente nuevo desde cero. Así que pues bueno apoyen este video. Y pues yo estaré ahora sí que enviándole este texture pack a Empesta. Y espero que lo pueda llegar a ver. Y si no pues ya estaremos haciendo como que alguna dinámica en Twitter por ahí. Para poder noticarle a Empesta. Y que pueda probar el texture pack. Aunque igualmente yo tengo ahora sí que amigos. Que quizá me puedan ayudar a contactarlo. Así que pues igualmente quizá le pueda llegar el texture pack a él. Y si no llega a querer utilizarlo pues no hay problema. Igualmente está disponible para todos los usuarios que quieran descargárselo. Y que les haya gustado este texture pack. Así que pues bueno amigos. Yo creo que eso sería todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y en algún futuro espero traerles aquí un texture pack con un mejor diseño. Porque en serio que esto fue de hace tres años. Así que en tres años la verdad es que he mejorado bastante. Así que me gustaría hacer una colaboración más con Empesta. Ojalá en algún futuro se pueda dar. Pero pues ya será cuestión de lo que vaya a decir el futuro. Y lo que diga Empesta. Pero pues nada más chicos. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por ver el video. Por último recuerden que pueden suscribirse al canal completamente gratis. Ya que estamos a punto de llegar a los 40.000 suscriptores. Y de verdad se los agradecería bastante. Ya que me gustaría llegar este año a los 40.000 suscriptores. Y poder celebrar con todos ustedes. Así que pues bueno amigos. Muchas gracias por el apoyo. Nos vemos en un próximo video. Gracias por ver. Disfruten del texture pack. Nos vemos. Cuídense. Adiós.